Esta noche, segunda semifinal, el duelo del Olimpo. Silvina Escudero, Rocío Girodía. Una morocha fatal versus una rubia sensual. Dos diosas frente a frente. Marcelo presenta la recta final del certamen más impresionante de la televisión. El musical de tus sueños en Showmatch, segunda semifinal. Esta noche a las 22.45 en el 13. ¡Gracias por ver el video!